Vámonos con esto, se llama Vámonos mi gente, todo mundo arriba Y esta es La Cumbia Buena Vámonos a bailarla Y esta es su cumbia Venga, es eso Para todos los sonideros Un género Que se respeta Este es su cumbia, Julián Échale papá Producción Espeña Échale papá de González González Producción Espeña Oye, qué sabor Ya llegamos Al wey ¿Dónde está el Cixi Espiratero? Ya nos acompaña el Cixi Espiratero Para mi canal Edito el Negro Hasta el cielo Y a 18 Los chicanos Sepárteme Tienes que hablarles 2, 5, 3 Adelante No de la casa El sofá 18 Toda la banda De Pachuquita a la meña Ven venir barrio de Uroga Ya está bailando la pequeña licor licenciado Eh, 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 eh Vaya, venga Ya nos acompaña Salud para él y Joel Se encuentra en el canal de publicidad ¡Vamos a bailar de todo! Eh, 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 eh ¡Hazle, Nicol! ¡Avítame la guitarrita! ¡Hazle para la guitarrita! ¡Eh, eh, 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 eh! Esta es la cumbia buena Ya la bailan en Santiago Ese La adrenalina Vamos a representar a los sentidos olvidados Ya nos encontramos Y al corazón de ser diferente En la organización Ramones Yemi, Iben, Udi Todos los hermanos reyes La gente del sonido que decís Esta es la cumbia buena Que en Santiago la están bailando Y los chispanes ya están Pero Pachupo la está tocando Ea, ea la cumbia buena 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 Ya está bailando el bocho Peña Ya está bailando el bocho Peña Ya está bailando el bocho Muchos presumen la fama de la grandeza Pero eso a nosotros no nos interesa Porque somos los maciatones por naturaleza Para la familia En el centro de la organización Los chicanos son famosos Cholito Como es el Arenal El Loco, el Zapas El Cristiano, el Zepo, el Chucho, el Diego Para las chicanas Paloma Las chicas son los Uli Para Michelle y Claudio Desde la gente de Europa El Arenal, el Loco, el sonido piranda Que va en el bocho Puro, 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 se ve con el taca, 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 t Oye Julián, oye Julián, hay que dar un beso canica Es un beso canica Directo al hoyo Directo allá Mira como la goza el licor Esa licor así lo goza Vamos a bailarla Esta es la cumbia buena El pirata ya la suena En Santiago ya la bailan Y los machucos ya la lejan Ea ea la cumbia buena Oye que sabor Esta es la cumbia buena Y en Santiago la están bailando Y en medio Nemfo la anda gozando Y los pachucas la están tocando Yeah, yeah, la cumbia buena 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 Sonido pirata, Nicole, Chaputín Y el Bocho Y todo Santiago de Anaya Con los reyes de la cumbia Ya llegó el famoso Cholo Que baila Cholo Que se tuvo el gordo Ya se va a bailar Ya se va a bailar La pequeña Nicole Peña Yeah, yeah, yeah Pachucos Pirata Cesar y sus pachucos Gracias Nos regresamos Adelante Cesar de la cumbia